Tenemos varios hechos en torno a la situación policial que se ha presentado este último fin de semana. Principalmente hay casos de suicidios. Anoche se registró un intento de suicidio en Barrio Paz. Se trata de un adolescente de 17 años de edad que se encontraba en su domicilio, en compañía de su madre, cuando habría intentado quitarse la vida, provocándose una herida cortante en la zona del cuello y de la muñeca. Pudo ser intervenido en el hospital y posteriormente derivado al hospital Samik de la ciudad del Dorado, donde en estos momentos se encuentra internado. Esto ocurrió anoche, pero el fin de semana efectivos de la policía recibieron información por parte también de la madre de una joven de 19 años de edad que intentó quitarse la vida. Aparentemente por problemas sentimentales. Sobre este caso, compartimos información con el comisario Celestino Medina. Sí, ayer en la tarde en el barrio Palomar se tomó conocimiento que una persona, una ciudadana de sexo femenino, habría sido encontrado por la madre en una de sus habitaciones con una lesión a la altura de la muñeca, no es cierto, una lesión sangrante, al parecer desvanecida, motivo por el cual fue trasladada al hospital de área. Según menciona esta víctima, ella dice que días anteriores tuvo un conflicto con su actual pareja, o con su ex pareja, porque manifiesta que están separados, y que debido a la negativa de esta persona, de este hombre, de regresar con ella, ella tomó la decisión de realizarse esa auto lesión, ¿no es cierto? Acorde a las constancias que pudimos observar junto con la madre en su aparato telefónico, ella se tomó una fotografía y evidentemente le mandó a esta persona manifestándole eso. Por tal motivo ella permaneció en observación y por recomendación de los médicos, le sugerió a la madre un tratamiento con profesionales, ¿no es cierto? A los fines de examinar la conducta de esta chica de 19 años de edad. En un primer momento, debido a las características que presentaba, se tomaron todos los recaudos de verificar que no se trate de ninguna de estas cuestiones mediáticas que están circulando por ahí en algunas redes sociales, ¿no es cierto? Y que principalmente atacan a los niños y a los adolescentes. Junto con la madre se procedió a mirar el teléfono de la víctima, a analizar algunas conductas, y al parecer no habría nada que lo relacione con este tipo de redes o de cadenas que vienen circulando por las redes sociales.